Vamos a la nota de Fedeval y Barbie, porque fueron a ver los dos a Nazarena, o sea, a la sugera. Fueron a verla al teatro, vamos, dale. Por favor, justo aquí. ¿Cómo la viste a tu madre arriba del escenario? Bien, increíble, increíble. Haciendo algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a verla, así que muy feliz. ¿Tu suera cómo estuvo? Genial, genial. Un gran laburo, un gran laburo de ambas. Muy bueno, muy recomendable. ¿Hasta cuándo están acá en la villa? Cinco de marzo. ¿Una eternidad? Falta, falta. Pero yo disfruto mucho acá. La paso bien. Obvio, obvio. Aparte tiene una casa hermosa ahí. No quiero, no quiero que se termine, la verdad. Y bueno, y aparte vos ahí tenés un vestidor grande. Ahora cuando vuelvan a la casa, ¿qué van a hacer? Digo, después de esto, van a volver con ganas de alquilar a otro lado, porque me imagino que ya están acostumbrados a estar en un espacio más amplio. Y estaría bueno mudarse, ¿no? Estaría bueno. Si un poco más lugar, está genial. Estamos en una casa re linda ahora. ¿Están pensando en eso? Mi idea es llegar y mudarme, pero porque es una casa. Sí, obvio. No, sí, obvio. No, pero porque a él quizás no le molesta tanto el lugar. A mí quizás a las mujeres es como que necesitamos nuestro espacio para la ropa y todo eso. Eres muy ordenado, yo soy bastante desordenada. Sí, la fe de ordenar muy bien, ¿eh? Y re ordenada. Sí, entonces Pobre sufre mucho en su casa. ¿Vos decís que pará y agarra ahí por color las remeras, todo eso? No, no, no. Pero le molesta ponerle que yo llegue y tire algo, ¿entendés? O que te estén mis zapatos sin ordenar, pero están sin ordenar. Quizás por no hay tanto lugar. Pero es lógico, es su casa de soltero y una casa para un solo. Tomaste la habitación, que es un vestidor gigante y están todos durmiendo en el living con todo ahí. No, ya no. Ahora estamos en una casa de hermosas en Carlos Paz. Mañana viene tu madre. ¿Va a estar martes y miércoles? Martes y miércoles, sí. Bien. Sí. ¿Lo van a ir a ver? Trabajando, claro. ¿Y tu mamá lo va a ir a ver ustedes? Mi mamá no puede, tampoco tiene dos funciones. ¿Después van a terminar cenando todos juntos? Seguro que sí, seguro que en el momento vamos a ver. Trabajá un montón. Nada, no es más que ir. Bueno, muy bien. Yo te lo digo la verdad, yo soy la madre menosjo, porque aparte que te pregunten en tu cara, como le estaba diciendo Diego Bubet, a Barbarita, ¿cómo estuvo tu mamá y que llegue a Espléndida y está tu hijo al lado y no te vino a ver? Yo que vos, Carmen, así. A mí me parece que no hay voluntad de ninguno de los barones. Entonces, vos no hablés mucho, sos madre de un hijo varón. Si hay alguien permisivo en este mundo, son las madres de hijos varones. Pero si no me viene a ver, Susana, me muero, imagínate. Pero a ver, si no te viene a ver, lo vas a ver vos. Esto hasta que se ponga de novia, no sabe lo que son los varones. Amor, la madre le dio todo, le dio la vida, le da de comer, le dio casa, le dio vestimenta, le da todo. Y es más, y hace mal, porque me parece que Carmen ya tiene que cortarle los víveres a todo el mundo y realmente que la una a su hijo, a su hijo, lo que sea, los sentimientos. Pero pará, si tu hijo no te ven a ver, vas vos. En los cinco minutos que te quedan, te vas antes del postre. Comes con compa y decís, me voy antes del postre y me voy cinco minutos al camarín. Señora mayor con un montón de obligaciones, con trabajo. Él está con la novia, van a ver a la suegra y no la van a ver a la mamá. No, 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 acá no puedo coincidir con Bonanzi, todo mal. No, no, estoy de acuerdo que los dos están mal, Fede también está mal. Yo les aclaro que si Fede no me da más un móvil, están despedidas. No, Fede te queremos, Fede te amamos. No, no, me estamos con los de pelote de familia. Bueno, por eso como yo me gusta la paz.